Capitán para Jason, que hace el amago, que bueno también es el detalle del canterano, el jugador gallego, que llega hasta línea de fondo por el centro, puede ser bueno, y el gol, el gol creo que ha sido en propia puerta de Nahuel, intentaba llegar, creo adivinar que era Vardy, el centro la luchó muy bien Jason, el jugador gallego, la puso al corazón del área y con algo de fortuna para los intereses del Levante, Nahuel en propia puerta, nada pudo hacer Marcano, pone el 0-4, 71 de juego aquí en el Camilo Cano, a través del canal oficial del canal YouTube del Levante Unión Deportiva, hace el cuarto el Levante de Muñiz, la Nucía 0, Levante 4 Sí, los compañeros felicitan a Vardy, todos se han arrimado a él, pero bueno, ha sido Nahuel el que finalmente le ha dado ese balón y se ha incrustado en las mallas de la portería de Marcano